Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Luna. Y yo soy Sebastián Luna y hacemos parte del equipo de Tríptico Estudio. Pero él no se dejó robar. Él coge y ¡pum! Ganche izquierdo. ¡Tenga! Ganche derecho. ¡Taa! Patada al hígado. Queremos invitarlos este 5 de mayo en la Uniminuto C de Llano, Villavicencio. Estaremos presentando nuestro trabajo, cómo desarrollamos nuestros proyectos y cómo ha sido nuestra vida en general como diseñadores independientes. Esperamos asistan, no falten y nos vemos allá. Así que allá los esperamos. No faltes. ¡Bye! ¡Ciao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!